Un gusto estar acá, de poder transmitir todo este conocimiento que tenemos y muy contenta, feliz de compartir. Estamos muy orgullosos por tener a varios profesionales aquí y disfrutar al máximo de ellos. Porque además de aprender, nos divertimos, construimos nuestro propio stand, estuvimos teniendo charlas con personas muy importantes y personas que son importantes en nuestra área. Fue todo un éxito, desde aquí la gente tuvo mucha aceptación de los temas, más de 300 participantes, expositores de diferentes países y estamos llegando exitosamente este congreso. Gracias por ver el video. ¡Gracias!